Y ahora una parodia. La parodia es un canto que se le cambia la letra y se conserva la melodía de otra canción, de Cosas viejas, y le he llamado El Cliente de tu Cazueda. Son las tres de la tarde, yo ya quiero almorzar, me coge la barriga y me hace bostezar. Me dan retorcijones, veo puros borrones, y vos ni un café negro lo puedes calentrar. Y aquellas papas tan llenas de gusano, y esas lentejas tan duras de mascar, de muelas viejas los muchos me dejaste, que ya ni el agua la puedo ya tragar. El molo que me diste, con pelos me salió, y aquel arroz masando mi paladar pegó. Las tripas he hecho nudo, inflada la vejiga, con tus aguas de puerto me he volvido a rigor. Y los fideos saturados de achote, con la poleada en grudo se volvió. Las arracachas pegadas con el bote, pa' tus cazuelas, tu nico cliente y yo. La chara que me diste, plumuda te quedó, y el caldito de pata, salado te quedó. Las papas con pellejo, eran de puerco viejo, piscuda caricina, mejor cocino yo.